Acá maneja la pelota en 13 minutos Hasta el momento el equipo de Juventud Las piernas en la salida La van buscando por parte del futbolista Martín Gómez Terminan tocando para Santucho Santucho va derivando el pase nuevamente para Pablo Pires La tiene número 30, levanta la cabeza No tiene con quien jugar, encuentra en el medio El pase perfecto para Franco Muñoz Muñoz se cae, pierde con el colombiano Yepes Volvió a ganar, atento Muñoz con el esfuerzo Aparece ahora Gianfranco, trasante, trasante Se la regaló a Tamario, Tamario lo movió para el Lombardi Atención que se vio la cabeza, el cabeza descargó Sobre el colombiano, va el hombre de Barranquilla Se viene Ignacio Yepes, la pisa por un lado La muestra por el otro, toca el largo Balón de Rodríguez, para el cabeza de los bares Está el gol, el remate ¡Gol! 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 ¡Gol de Vinomar Misiones! Que encuentra el primero en los 14 minutos Lo movieron notable De un lado hacia el otro, derecha, izquierda, izquierda Derecha, confirmando que el equipo del Tato García es el equipo que mejor Fútbol despliega lo demostró Frente Nacional lo demuestra día a día En el campeonato de la B Lombardi, se viste de goleador Como Miramar, se viste de candidato Para el ascenso, el Cebrita A los 14 minutos gana 1 a 0 Miramar crece Crece con ilusión de sueño De ascenso a Primera División ¡Gol de Vinomar Misiones! ¡Gol de Vinomar Misiones! Trata de ser rápido Juventud de las piedras Por parte de De Los Santos Lo ahoga bien En el Cebrita En cuanto a la salida Va jugando De Los Santos rápidamente Jugando su miedo para Franco Muñoz Que la pisa Muñoz La va derivando Para que aparezca en ofensiva Llevar Misiones la deja correr Termina llegando Primero Pérez La tiene Pérez Pérez pisó Pérez entregó Bola que le queda Facundo Vigo Engancha a River De vuelo nuevamente para Pérez Pérez con el centro del área Pelota que baja sobre el punto Penal El cabezazo Atención Álvarez Solo para el remate Álvarez para Belén ¡Gol! ¡Gol! De Juventud de las piedras Apareció Belén Y solo por el segundo paro Para definir cruzado Nada que hacer Para Camilo Rodríguez Pero notable Notable en Juventud de las piedras El pienso de Vigo La matada de pecho Del futbolista Álvarez Para que después El goleador dentro del área Tenga el espacio Que necesite Ese espacio chiquito Para que chiquito Belén La manda a guardar Juventud de las piedras A los veinticinco minutos Empata el partido Juventud tiene una ilusión De eso Zafferra Quiere pelear los play-offs Necesita ganar Y el camino a la victoria Pasa primero Por el gol de Belén Y Juventud de las piedras Visita uno El local Binamar Vigénez uno Esporte Ocho noventa Más Mucho más Vigénez uno Vigénez uno Vigénez uno Vigénez uno